...de las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Arganda. 100.0 FM. Aquí en La Onda con Guti Gutiérrez. Teclea Radio Sureste Madrid punto com y escúchanos en cualquier parte del mundo. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Guti Gutiérrez, aquí al aparato, aquí al aparato con todos vosotros. Onda Cero, 100.0, aquí en La Onda de la Calle. Aquí para todo el sureste de Madrid y para toda España cuando nos pongan los cables. Que ahí seguimos sin los cables, todo enunciado y todo muy mal, que lo tenemos todo. Vaya semanita, que además de las tormentas, las del cielo, las tormentas políticas... ...qué día 13 más interesante tenemos. Y que día 13, que ahora os voy a comentar otra cosita que tenemos para el día 13 aquí en Arganda del Rey. Espectacular, que no os lo podéis perder, que el año pasado fue un éxito absoluto. Que es la segunda feria del comercio de Arganda del Rey. Que se va a transcurrir con 40 expositores en la calle Misericordia. Al ladito del parque. Vamos a ver cómo están nuestras carreteras y empezamos con nuestro programa. Dirección General de Tráfico, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En estos momentos hay complicaciones circulatorias en la carretera de Valencia. En sentido de salida se van a encontrar con retenciones en las inmediaciones de Rivas hacia Madrid. Ténganlo muy en cuenta si van a transitar por este punto. Si se dirigen hacia Madrid no van a tener problemas en esa A3. Tan solo si toman la M40 entre los recintos feriales y Coslava hay tráfico lento todavía hasta solas. Tan solo si pese a la M40 entre los recintos feriales y Coslava hay tráfico lento. Bueno, bueno, bueno. Qué bonita música, ¿eh? Hoy vamos a cambiarnos, vamos a ir por este palo de música, vamos a ir por otro maravilloso. Os estaba diciendo que ya sabéis que estas conexiones con la DGT, aunque no lo creáis, hay retención en Rivas. De salida, sentido de salida, retención en Rivas. Ya sé que es raro eso. A ver si nos ponen un tercer carrilito ahí. Ahora que está esto, el día 13 va a haber emoción. Yo creo que tienen que pedir todo, ¿verdad? Y que nos pongan ese tercer carril hasta aquí, hasta Arganda, para que no haya ese lío ahí. A ver si entre todos lo podemos hacer. A lo mejor se puede quitar dinero de algún lado. No quitarnos, entiéndase, coger de ahí para dar ese servicio. Porque lo otro de quitar, ya sabemos lo que hay. Bueno, pues hoy vamos a hablar de flamengo. Ya habéis visto en Facebook que hemos traído una persona especialísima. Hemos traído una persona especialísima. Gerardo Iglesias, el Jayao. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a dejar que nuestros oyentes se entonen contigo. Que te llevo prisionera, que te llevo prisionera con tu cariño. Gerardo Irán. Gata de rombo s Soc. Gata de rombo s黑. ¿Quién le puso a tus colores? que a él le puso a tus colores la rueda de los tormentos Rosa, por Dios, no me llores yo tengo en mi pensamiento yo tengo en mi pensamiento cautivo después vamos a seguir oyendo a Gerardo el Jallao voy a presentar a quien ha hecho posible este encuentro con el amigo Gerardo Iglesias que es nuestro amigo Manuel Soltero Buenas tardes, don Manuel Soltero Muy buenas tardes, don Juan Carlos Gutiérrez encantado de estar aquí en Onda Cero se te lengua la traba un poco hoy de la emoción la verdad que sí estoy muy emocionado de tener aquí el gran honor de tener a nuestro gran maestro Gerardo Iglesias el Jallao, estoy lleno de emoción Juan Carlos, claro que sí lo sé, como siempre que hablamos de flamenco que hoy vamos a hablar de flamenco del bueno y de la mano de un magnífico cantador el Jallao ¿el Jallao? ¿de dónde viene el Jallao? ¿nos puedes decir? Jallao viene de... de Hallado de Hallado Hallado traducido del castellano al extremeño pues la H la convierten en J y Hallado es Hallado Hallado Hallado, Hallado o sea, ¿estás Hallado? estoy Hallado qué bonito bueno, pues él ha dicho don Gerardo Iglesias el Jallao nos ha dicho en Extremadura porque él nació en 1952 en Montemolín en Badajoz y empezó su trayectoria cursando concursando en eventos de Peñas de Madrid en programas de radio que espero que este te guste el que estamos haciendo hoy cuando nos centremos un poco y festivales pero un fatídico accidente le retiró unos años del mundillo le costó mucho volver a empezar por los problemas físicos no obstante y es ejemplar luego si tenemos un ratito charlaremos de ello comenzó a participar otra vez en festivales compartiendo tablas pues con meneses con agujetas Can Canilla de Málaga Félix de Utrera Antonio del Pitingo también cantó en la escuela Amor de Dios en las clases del gran bailador Tomás de Madrid en el 2004 entró a formar parte de la compañía de teatro El Duende con el papel de Ganapán o sea que también eres teatrero tú soy actor no decía eso actor por obligación ya ya eres y además un buen actor me han dicho bueno no soy muy encantado de ser buen actor pues si si actúas igual que lo que hemos escuchado hace un momento y lo que vamos a oír de verdad va a ser sorprendente en la plaza me tuve que apañar porque fue un papel que bueno me gustó mucho hacerlo recorrimos toda España y nada pues eso que me tuve que aprender por narices bueno la necesidad también así se consiguen logros también en la vida claro pues si no te esfuerzas ya sabes te tienes que proponer las cosas y era una muy nueva para mí tener que actuar y bueno y ahí visse ahí con todo el público delante y yo decía pero bueno esto como es cantar ya ya este este impone ¿no? pero hacer de actor encima con un papel tan tan digamos tan difícil no difícil sino que era como el ganapán era un personaje un poco así digamos sabes lo que es un ganapán ¿no? uno que se busca la vida que todo el mundo le trata así como un poco de saire ¿no? y claro todo eso lo tienes que interpretar en el escenario ¿no? y la verdad es que es complicado es complicado que al mismo tiempo también cantado cantando o sea que era la verdad es que fueron tres años maravillosos en con esta gente que nos recorrimos toda España y hasta Portugal desde luego tienen muchísimo mérito ¿eh? porque cantador, actor y lo que te echan y lo que te echan que ahora te vamos a echar porque ahora lo que queremos es que nos eduques en el flamenco sobre todo los que no sabemos pues nuestros oyentes saben que yo soy más castellano y le doy más a la J y al romance castellano y esas cosas muy popular y muy bonito por cierto y muy bonito sí señor no sé si sabrás si sabrás que una seguidilla flamenca viene de la seguidilla castellana que eso bueno te metes en ciertos círculos ¿no? y como ahora todo parece ser que es de unos o de otros pero claro porque es que todo el mundo se apodera de las cosas yo no sé por qué qué afán ¿no? tanto del dinero como de las cosas lo mismo que yo no sé esto es mío esto no esto es nuestro esto es nuestro los andaluces con que el flamenco es suyo los gitanos que también es suyo y yo joder dáselo ya hombre dáselo ya qué pena ¿no? es una pena que todo el mundo quiere poseer las cosas y por Dios déjalo tranquilo si es del pueblo estamos claros que es del pueblo y qué divertido que lo tenga el pueblo pues que se divierta el pueblo y si eso lo pueden los que deciden lo que es de uno o de otro ojo no es el pueblo ¿no? no otros ambientes que hay ahí que dicen a ver cómo hago yo que se me siga más pues mira vamos a pintar aquí una banderita verde y blanca y a partir de ahí todo lo que es verde y blanco es de aquí no es de otro lado de hecho bueno ha tenido grandes dificultades la Junta de Andalucía para que se declarara vamos para que el flamenco porque lo quieren hacer ellos solos para ellos claro ha dicho no 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 la UNESCO ha dicho no bueno los que mandan estas cosas que no sé cómo exactamente quién son pues dijeron que tiene que entrar Extremadura y Murcia lógicamente pues sí que es parte del flamenco Extremadura no es parte del flamenco por Dios y Murcia todos los cantos de vamos de las minas de por Dios y claro pero bueno porque lo que te decía antes que todo todo lo quieren poseer todo lo quieren tener todo todo tenemos que hacer sino esto es nuestro y eso es un poco de paletismo también ¿a que sí? mucho paletismo un poquito de paletismo y mucha mala leche también también bueno mala leche no nos falta ¿verdad? no falta no no tenemos una sociedad con bastante mala leche sí en el fútbol que es fácil es destruir el juego y que difícil es crearlo ¿no? en esto del flamenco pasa algo parecido en esto del flamenco pasan cosas muy raras es verdad pasan cosas muy raras de momento el flamenco yo no lo llamaría flamenco ¿cómo lo llamarías? o sí lo llamaría flamenco pero lo que no llamaría a flamenco es el cantejondo hay que diferenciar una cosa de otra lo que es el cantejondo por un lado y luego es el flamenco por otro que ya abarcaría así todas estas cosas ¿sabes? ya abarcaría todo lo demás todo cantes aflamencaos abarcaría la rumba abarcaría otros cantes de ida y vuelta pero lo que en sí es la el flamenco perdón el cantejondo cantejondo es otra historia ¿y qué qué historia es el cantejondo? pues la historia de la raíz la historia de que el cante pues a través de este siglo pasado pues ha tenido una una gran repercusión mundialmente y claro todo el mundo pues era flamenco todo el mundo era flamenco 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 y claro se hacían verdaderas bestialidades en nombre del flamenco y en contra del cantejondo que eso es la gran diferencia que hay porque que yo no digo que el que vaya que el que haga flamenco sea malo ni esté mal que lo haga pero que siempre tiene que haber una diferencia en lo que es una cosa es otra es por ejemplo yo nunca te pongo un ejemplo muy con la ópera yo nunca he visto una ópera yo que sé como existe el cante que se adultera bajo mi punto de vista ¿no? una seguirilla una seguirilla por rumba no la he visto nunca ¿no? o una cosa de estas ¿no? y la ópera pasaría igual yo no he visto que porque la gente tenga que ir a la ópera la ópera tenga que cambiar de ámbito tenga que cambiar de estatus tenga que cambiar tiene que moverse de ahí ¿no? la ópera sigue en su sitio y el que quiera aprender ópera que aprenda y el que no que no aprenda pues el flamenco debería ser igual el flamenco tiene que ser o sea el flamenco antiguo que sería el cantejondo ahora debería ser así yo soy cantador de cantejondo ¿sabes? y canto por aquí pero claro si ya se meten otras historias otros intereses como estábamos hablando antes y todas estas cosas pues resulta que hacemos aquí un gazpacho es que seguramente esos intereses y tú don Manuel cuando tú quieras participar participa seguramente esos intereses pues van muy ligados a primero a que estar antes has dicho una cosa fuera de micrófono antes de empezar el programa que le has dicho a Lolo y lo voy a permitir porque es además de un compañero fabuloso es un grandísimo amigo dice me gustaría cantar como tú y dices tú eso es ponerse y estudiar ¿no? y a lo mejor lo que nos falta es ponernos y estudiar las cosas y cuando hablemos de ellas saber de lo que hablamos ¿no? que por eso te traemos a ti para que hagas el flamenco porque sea bollo de flamenco seguramente que la pifle es que el flamenco el flamenco lo único que tiene es que tener esa herramienta pero lo demás lo demás eso te lo tienes tú que currar la gente está equivocada con que el flamenco viene de nacimiento eso es mentira viene la voz la voz viene de nacimiento tú tienes un aparato que tú puedes explotar depende de tus características para una cosa o para otra por ejemplo a Lolo pues se le da fenomenal la rumba las sevillanas otro tipo de el flamenco eso es flamenco lo que hace él pero cantejondo por ejemplo pues no lo hace lo hace porque a lo mejor o porque no lo ha estudiado no lo sé porque él sí tiene voz como para hacer flamenco o sea para hacer cantejondo pero a lo mejor no lo ha tirado tanto como para eso también porque claro hay gente que no a todo el mundo le tiene que porque le gusta el cantejondo ¿no? lógico es así es como lo tuyo lo que hablábamos antes de la seguidilla la jota castellana la jota castellana de la jota castellana viene la seguidilla castellana que son bueno pues pero a ti no te entienden porque le gusta el cantejondo ni siquiera el flamenco pero pero lo que sí estamos hablando es que cuando algo te gusta te lo tienes que currar sin duda y te lo tienes que proponer ¿sabes? porque la gente dice está estoy preocupado y la gente se asusta dice uy que está preocupado Gerardo pero ¿por qué? pues la gente no sabe que preocuparse es es pre-ocuparse te ocupas y antes de te ocuparte te pre-ocupas y no es malo preocuparse preocuparse es estudiar preocuparse te estás pre-ocupando está bien está muy bien claro pre-ocupando no es que estés malo ni te pase nada simplemente que antes de hacer una cosa lo estás estudiando yo por ejemplo tengo un bolo que se dice ahora una gala y claro antes de irme a cantar no voy a ir me lo preparo ¿no? pues eso es preocuparme me preocupo y luego ya me ocupo está muy bien definido la preocupación es ocuparse antes de ir exactamente entonces es prepararse es estudiarlo es practicarlo me imagino en vuestro caso en el de Lolo también con su claro es igual que tampoco se libra porque él si quiere hacer una espectacular con las incondiciones no le vale de un día para otro o sea no le vale que hagas hoy una cosa y dentro de una sauna haces otra y te vale lo anterior lo anterior ya no vale lo que vale es lo que vas a hacer mañana o sea lo que hagas en el momento de estar ahí pues te lo has podido hacer de puta madre con perdón de las madres de las madres las podías hacer muy bien la vez anterior pero si estás te quedas como cagancho pues te echan eso del magro claro claro y así pasa bueno dicen tú fíjate yo voy a leer una cosa que además has estado viendo y que es bastante inexacta pero es lo que la mayoría de la gente vamos a leer cuando entramos en las páginas web que a veces la información pues no hay que cogerla con hilos si no está firmada por alguien que se ha preocupado de estudiar ¿verdad? y yo voy a ir leyendo a mí me gustaría que cuando no estés de acuerdo con algo paremos y digas bajo mi concepción madre mía como me preocupé qué miedo no hombre es un poco porque es lo que vamos a leer los que no entendemos de flamenco ni de cante hondo vamos a leer pues una cosa como esta que voy a decir dice el flamenco es un estilo de música y danza propio de las comunidades de Andalucía Extremadura y Murcia como tú muy bien decías y Castilla me tendrían también algunas partes de Castilla eso de Peñaperros y eso no ha habido algunos cursos de agua que han traspasado el peñaperro con el flamenco y el cante hondo hacia arriba y hasta en Italia y hasta en Italia bueno creo que hay bueno en Japón fíjate Japón bueno Japón ahora mismo es un equilibrio hay más hay más escuelas de flamenco en Japón que en España sí señor tremendo sí 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 y luego estamos aquí quejándonos si tenemos un país que es una maravilla está entero todavía en Italia Prima pero en todas las cosas no solamente en el flamenco en todo en todo o sea el flamenco no es flamenco vamos a decirle flamenco ya porque ya había dejado del cante hondo que suena peor pero el flamenco pues vamos en todos los ámbitos pues es que hace tiempo atrás me estaba oyendo viendo las motos estas resulta que hemos sido los mejores en en cuatro cinco años o seis hemos sido la leche en el tenis en oye somos talentosos los españoles y eso que nos tratan por ahí tenemos nuestros momentos sí somos talentosos es la verdad cuando nos ponemos nos ponemos poco habría que ponerse más habría que ponerse más porque un país que se pone a trabajar juntito llega muy lejos ten en cuenta que hay hombres que han hecho verdaderas virguerías sin nada yo creo en el flamenco en el flamenco la verdad es que te digo una cosa ya hubo un cantador lo dijo que para cantar viene había que pasar hambre interesante había que pasar hambre para cantar bien porque las tripas te duelen y ahí es donde está el buen flamenco el buen cantejondo eso lo vamos a dejar ahí como un eslogan sí, sí, es verdad eso es cierto sí, sí cómo va a cantar ahora por poner alguno de los que están ahí arriba José Merced con la barriga llena es imposible cantará porque lo sabe hacer pero no va a cantar como uno que tenga hambre eso sin duda no va a cantar como cuando vino de Jerez muy taurino que venía vamos venía el hombre y eso ¿sabes? entonces cuando cantaba bien ahora bueno ahora ganaba dinero pasa en todos los ámbitos de la vida ¿os acordáis aquellos colombianos que vinieron hace 15 años a España al ciclismo que subían los puertos cuando no subían los puertos madre mía a los 4 años no había uno que diera pedale es que se borró del mapa ¿con qué sería? pues por eso porque vinieron como bien dices tú no digo con hambre por supuesto pero sí con necesidad de triunfo con necesidad de personas y con necesidad de ganar dinero y sabía que tenían un año para demostrar quiénes eran y si no pues no había equipo pero lo que había era mucha imaginación antiguamente no ahora eso sí que lo noto yo mucho sí lo noto mucho en el flamenco la gente es poco imaginativa es todo todo como muestro ya ¿no? muy como muy ensayado ¿no? pero si habrá si habrá sitios donde donde la gente esté desarrollándose a lo mejor no lo conoce nadie porque no hay discográficas porque no venden porque no son guapos porque no son altos pero si habrá gente que siga haciendo evolucionar el flamenco y permíteme que lo diga y el cante de fondo el cante de fondo lo que hace falta es hacerlo bien no necesita evolución 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 yo creo que es innecesaria para el cante de fondo creo que le viene mal lo que sí es hacerlo bien quiero decir no 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 cantarlo y cantarlo veraz o sea porque mira hay una frase que se dice el flamenco no admite ser mentiroso no el flamenco si tú eres mentiroso en la vida a lo mejor puedes pasar ¿no? como una persona que puedes engañar a la gente pero en el flamenco no en el flamenco los que sabemos del flamenco te calamos rápido ya esto es un embucero nosotros le decimos eso eso es un embucero por gente que hace cosas que para el flamenco le vienen mal para el cante de fondo el flamenco ya se emite un poco más ¿no? ¿sabes? bueno el flamenco y ahora voy a dar paso a Lolo porque me gustaría que tú también le preguntaras a él porque además eres un grandísimo amigo de él y es tu maestro según me has comentado el el sí que todo eso que estás comentando del mentiroso y tal yo creo que el flamenco también se desvirtúa cuando se masifica como la mayoría de las cosas es decir al final a mí me llama mucho la atención que las raíces de Castilla Madrid de Castilla se van perdiendo y va entrando el flamenco pero no un flamenco quizás no sé cómo decir pues más normal sino que se va al flamenco de la fiesta a darle y eso yo me imagino que a los que sois muy flamencos no será una especial gracia o sí hombre la verdad la verdad es que a ver el flamenco no es ja 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 jiquito el día el flamenco necesita necesita un espacio necesita pues unos ejecutantes necesita que haya un motivo puede ser lo que tú decías antes puede ser un teatro puede ser tal pero también puede surgir aquí entre nosotros pero lo que sí es verdad lo que necesita el flamenco cantejondo es más verdad mucha verdad mucha verdad porque porque ahora mismo a la gente se la puede engañar fácilmente hay verdaderos bodrios por ahí que están sonando que vamos a mí me da vergüenza que ya no me da vergüenza nada pues yo eso no lo cantaría nunca creo yo pero sí que se preste un artista a lo mejor de cierto calado a hacer ciertas cosas eso es lo que me molesta eso es lo que me molesta que digo bueno este hombre si gana dinero si tiene ya un estatus tiene una posición dentro de reconocida dentro del flamenco para qué hace estas cosas pero es que si no antiguamente había un dicho que se decía es que los niños tienen que comer pero bueno si ya no tienen esa necesidad tienen que tener un Porsche los niños claro puede ser pero claro por eso está Suiza también y si no Suiza está llenito que yo sepa de cosas para los niños para los niños sobre todo de Porches de Porches y de Ferraris y de todo yo la verdad que me ha dado paso aquí mi gran compañero Juan Carlos Gutiérrez a ver falta que cuentes cuando he nacido ni nada no Juan Carlos Gutiérrez nació pero vuelvo al tema de antes ¿no? hablando de de lo que es la trayectoria del flamenco teniendo aquí delante a mi gran maestro Gerardo Iglesias el Jallao para mí es un gran honor que quede eso por delante y para Onda Cero y para todos sus oyentes es un gran honor tener al gran maestro Gerardo Iglesias el Jallao aquí con nosotros ya lo hemos escuchado antes pero vuelta un poquito a lo de antes que estamos hablando de cómo se vive yo tengo un gran apoyo con el gran maestro Gerardo y a mí hay muchas veces que me preguntan y me dicen Lolo del flamenco se come y yo y yo les respondo cuando canto sí cuando canto ese día que canto como el flamenco es muy difícil es muy difícil y yo practico un sucedáneo del flamenco siempre arropado por mi gran maestro Gerardo Iglesias pero lo que está diciendo lleva más razón que un santo se están perdiendo esas raíces esa categoría que tiene el flamenco que es patrimonio de la humanidad es patrimonio universal que tenemos un estatus gracias al flamenco y realmente lo hemos modificado de tal forma que a los grandes expertos como es él puede no gustarle mucho entonces yo yo quisiera hacerle una pregunta a Gerardo Iglesias el jayao que yo tengo una duda ante ello las raíces las raíces del flamenco ¿de dónde provienen? ¿son españolas? porque hay un tópico ante esto ¿son españolas? ¿son de origen de orígenes más árabes? ¿son de orígenes sudamericanos? cuéntanos Gerardo por favor tenemos esa gran duda esa es la gran pregunta ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? se quedó aquí pero ¿de dónde viene? nadie lo sabe con todo lo que te quieran decir no lo sabe nadie porque no hay escrito no hay hechos no había televisión entonces no había radio no había nada ojalá yo hubiese habido radio por lo menos ¿sabes? pero no había nada entonces ahora nos tenemos que limitar a lo que te quieran decir lo metes en Wikipedia bum 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 vale sí te dicen cosas como estas mira Gerardo dice por paralelismo con el ave zancuda del mismo nombre por ejemplo por paralelismo es decir algunas hipótesis relacionan el origen del hombre del género flamenco con las aves zancudas del mismo nombre una de ellas dice que el flamenco recibe esta denominación porque el aspecto y el lenguaje corporal de sus intérpretes recuerda a dichas aves por ejemplo dicen eso también dicen por ser la música de los Feladmin Weirard los campesinos moriscos sin tierra esto ya es enrevesar un poco el tema esto sí aquí tomamos muchas aguas con hielo aquí en la onda de la calle y esto esto se ha tomado unas pocas de aguas con hielo dice que según él muchos moriscos se integraron en las comunidades gitanas con las que compartimos bueno eso perdón que te corte eso suponiendo que el flamenco sea de la etnia gitana exclusivamente ¿no? yo lo dudo yo lo dudo yo lo que creo bajo mi punto de vista ahora seguimos con el estudio yo lo que creo que es a ver es popular y punto o sea pienso que se canta en el campo el campo el campo se lleva al pueblo el pueblo se lleva a las ciudades de la ciudad a las grandes ciudades empezamos en el campo empezamos en por ejemplo cuando se se trilla cuando se bueno antiguamente se cantaba los gantes de trilla los gantes de ¿sabes? las tonás en la herrería bueno una serie de los gantes de fragua ¿no? que se llamaba entonces la gente los cantaba en su ámbito su ámbito laboral ¿no? su ámbito laboral laboral estaba ahí con el yunque y con su forja y mientras cantaba en el campo ¿qué tipo de canteación en aquella época? porque no había ni guitarra ni instrumentos ¿qué tipo de cante? era todo de voz o sea cante de voz y de palmas cante sin guitarra como por ejemplo una tona por ejemplo sentaíto estaba yo sentaíto estaba yo con mi pezal con la cabeza hecha a patra yo me acordaba de mi madre ay mi niño como estará qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito Gerardo nos has hecho sentir ahora ahora sentimos lo que es el cante el cante sin guitarra no hacía falta instrumento simplemente pero no hacía falta no lo había pero no hacía falta pero ese sentimiento entonces que es lo que te comentaba antes que de ahí pues se mete ya cantaba uno cantaba otro no sé qué no se cuenta por la noche con una farrasca de vino pues empezaban a cantar se liaban se liaban y acababan en la fiesta del pueblo acababan cuando se recogía no sé qué y de ahí eso fue evolucionando y ahí tú sabes que en la parte de Andalucía la la etnia gitana y la etnia castellana yo lo digo castellana y no te lo puedo decir la paya porque no me gusta la expresión paya además es despectiva ¿sabes? digamos castellano en el sentido de que se habla el castellano en toda España entonces los castellanos y la etnia gitana pues están muy muy entrelazados ¿no? fusionados exactamente no existe por ejemplo la diferencia que hay aquí yo lo echaco mucho aquí en Madrid ¿no? por ejemplo o en otras provincias que más bien la etnia gitana se casa con gitanos pues en Andalucía esto no existe en Andalucía hay Extremadura sobre todo más en Andalucía ahí se casan todos y no pasa nada en una familia es rara la familia que no haya castellanos y es rara muchas familias que haya un gitano viviendo con los castellanos y no pasa nada de hecho por eso el flamenco digamos que esa evolución si ha sido positiva muy positiva por el flamenco porque claro las culturas y luego los moros los moros han aportado también mucho también han aportado como los sudamericanos también un poco con los instrumentos más que nada con instrumentos creo que sí el cajón pero y el africano el africano bueno todo lo que es ritmo ¿de dónde viene? de África Cuba África están ahí ¿no? pero eso de que el flamenco pertenezca a una o a otra clase que no que a mí no me engaña me pueden decir misa pero que no yo no me lo creo nada de eso porque no existe porque es verdad además que tú te fijas ahora mismo y tú lo ves si es que lo ves tú lo ves tú te vas a Andalucía y canta toquisqui además yo tengo una cosa en este país hay cantadores de segunda y tercera línea mucho mejores que los que están en primera fila mucho mejores pero vamos pero te digo das un palo y salen cien mil sí bueno de hecho yo estoy mirando aquí un poquito en lo que es la historia del flamenco y veo que el flamenco lleva cuanto menos desde los reyes católicos estamos hablando del 1580 1590 cuando estaban los reyes católicos era cuando se implantó ya o se o se introdujo el lo que es el flamenco ¿no? en la península técnicamente todavía no no habían mucho de hecho no se le da nombre como de flamenco hasta mediados del siglo XIX claro pero esto viene vamos no sabía nadie ni por qué le pusieron a flamenco pero si en el siglo I en el siglo I ya venían bueno en el siglo I venían ya los italianos estos los los no sé cómo se llamaban ahora mismo bueno ya venían a Cádiz que eso sí eso sí que hay que reconocer que en Cádiz casi seguro que fue el primer foco que hubo de flamenco ¿no? digamos por será por esto por lo que estaba muy próximo hacia los países bueno tenía las fronteras las fronteras cercanas la comunicación pero si es verdad que venían de Italia según ellos según ellos por las las mujeres bailarinas y hombres hombres cantantes llaman ellos eso está ya bueno quiero decir que yo lo he leído que está publicado y todo ya hace mucho tiempo ¿no? y eso te hablo del siglo I en el siglo III ya se encontró un azulejo un azulejo bueno que era de ese siglo en Jerez de la Frontera y viene la estampa de un hombre dando palmas en esta posición ¿no? en la posición de la palma flamenca palma flamenca en el siglo III que me cuenten a mí si los gitanos no llegaron a España hasta el siglo XV creo o XVI ¿no? o sea que quiere decir que existía ya mucho antes muchísimo antes pero que eran las tradiciones de los pueblos de todo y la gente lógicamente se entretenía en esas noches frías de invierno e incluso las calurosas del verano pues la manera de partir no había Game Boy no había Guasa no había nada de eso y muy sanamente pues elegía ese charleta y ese uno se arrancaba igual que pasaba cuidado pasaba en Andalucía pasaba en Castilla pasaba en Galicia pasaba en Canarias hicimos un programa muy bonito dando una vuelta querido Gerardo pues por las Isas Canarias por las Muñeiras por las Ardanas si las estuvimos poniendo fue un programa muy divertido te lo digo sinceramente porque yo estaba un poco cansado de que Lolo me estuviera machacando con el Rocío que no lo he pasado tan bien hacía años que eso se me ha agradecido yo a Lolo y lo sabe el rato que nos hizo pasar esos dos días y medio a nuestro director que pasa bien por narices pero por narices bueno pues es imposible que te lo pasen mal retomando eso cuando vemos o sea todo eso porque incluso todas esas canciones relataban cosas que habían ocurrido claro porque era el internet de entonces ese pueblo que hacía eso y ese juzgar que iba de pueblo en pueblo ganándose el pan contándolo bueno contando como a él le parecía bien y como le cuadraba la métrica y muchas mentiras claro porque si no no es emocionante también nos pasa ahora en los telediarios si no te cuentan la noticia y viene engordada como que no te llama la atención pues los juzgares hacían lo mismo la diferencia que era por un plato de comida al pueblo donde llegaba con lo cual tenía su mérito el hombre que le echara imaginación para que veas como no puede ser de otra forma como no puede ser de otra forma pero yo acabo de presenciar un una bueno un gesto muy curioso Juan Carlos que a lo mejor tú también y todos nuestros queridos oyentes yo creo que van a avalar esta pregunta que le voy a hacer al gran maestro Gerardo Iglesias le acabo de ver un gesto sobre las palmas le he visto hacer un gesto con las palmas que le ha puesto en forma flamenca nosotros lo hemos denominado así pero realmente Gerardo estos se llaman palmitas sordas vamos a hacerlo para que nuestros queridos oyentes lo escuchen palmas sordas esos son palmas sordas y en cambio estas son palmas tradicionales ¿verdad? sonadas bien ¿por qué? porque cuando un cantaor o una cantaora está actuando haciendo una gala ¿por qué es recomendable que hagamos palmas sordas? porque las palmas van en segundo lugar están en segunda posición esto en el flamenco como todo el principal es el que canta si es lo que se está haciendo es cante me explico en un espectáculo de baile la que manda es la bailadora todos tenemos que ir detrás de ella lo que haga ella nosotros somos secundarios o sea ella manda y nosotros tenemos que obedecer en el este lo que me está diciendo de las palmas las palmas siempre tienen que ser secundarias entonces se entiende muy fácil porque si tú está cantando el cantador y tú le metes una palma sonora pues lógicamente no se lo oye al cantador claro encima es que le estás haciendo polvo aturdiendo quizás no se está enterando bien le puede despistar claro entonces por eso dice sordita 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 recomendamos a todos nuestros queridos oyentes donde acero 100.0 de aquí del sureste de madrid las palmitas siempre que estén cantando sordas verdad querido maestro nosotros lo decimos mucho las palmas de gran de las palmas de gran canaria no a todos nuestros oyentes las palmitas sordas así como suenan ole juan carlos que te parece pues me parece muy bien que estamos aprendiendo un poquito mucho yo quiero vamos a yo creo que si un día quieres nos vas a explicar todos los cantes flamencos que hay que sé que hay muchos con lo cual hoy no nos va a dar tiempo entonces para dejarlo a medias no porque yo lo que lo que sí quiero hacer con el Jayao con Gerardo Iglesias que bueno que es un placer conocerte enorme porque me está sorprendiendo y estamos pasando y te veo una sonrisa tan limpia que así da gusto así da gusto hacer radio ole Gerardo Iglesias el Jayao tuvo un accidente de coches de coche en el año 89 89 aquí en la carretera de Valencia además kilómetro 17 la curva de V te acordarás de ellas hombre que me acuerdo muchos kilómetros estaba en obras por cierto en esa época yo no quiero ahondar porque me imagino que por los recuerdos pues hay personas que lo superan personas que no yo te veo a ti con una soltura tremenda yo sé que te falta una pierna correcto y que además estás luchando porque esa pierna que no tienes pues por lo menos valga mejor de lo que tienes me interesa yo no quiero esto no es un programa rosa salvo cuando viene Lolo pero ahora no le vamos a dejar hablar cuando viene Lolo sí porque hablamos de cosas otro día hablamos de cosas de chicos hablamos de cosas de chicos ¿sabes? nos tomamos unos aguas con hielo hablamos de las chavalas vienen al estudio las ponemos el aire acondicionado alto no sabemos bien para qué en fin las cosas normales pero por quitarle hierro al asunto a mí me interesa mucho ver me interesa mucho ver una persona que tiene un accidente ya hace muchos años cómo tú has y que sirva de ejemplo para los oyentes que anden con problemillas cómo eres capaz de volver a tirar para adelante volver a tener que a mí lo que más grande me parece es que puedas cantar o sea cómo tienes que haber podido superar para tú volver a cantar porque eso es algo espiritual el cante es espiritual el cante no sale de una voz si no es espiritual y para cantar tenemos que estar con nosotros mismos bien compenetrados ¿verdad? ese accidente ¿en qué te marca? y ¿cuál es el ejemplo que puedes enviar a nuestros oyentes? bueno para que no se vengan abajo la verdad es que es un es un es algo muy duro lo que te pasa cuando estás en lo mejor de la vida con 36 años estás en una posición bastante holgada o sea con mi trabajo pero ya muy holgado yo ya promovía obras hacía construcciones estaba de socio con otros con otra gente ¿no? ya hacíamos promociones de viviendas y no sé qué no sé cuántas todas las noches todas las tantas de pues eso de el trabajo que teníamos de teníamos obras hasta en Sagovia y bueno en ciertos sitios y por ahí teníamos un montón de obras y un montón de historias un montón de preocupaciones y tal pero viviendo una vida pues muy bonita porque trabajando pero con bastante gente a nuestro cargo y tal y te viene esto y claro te deja fíjate como te deja de golpe y parrazo pum se acaba todo todo se viene a encima bueno no es momento para hablarlo pero encima ya estaba en un proceso de separación en ese momento me estaban separando y calcula el tema como fue con hijos con dos pues lo que le diría a la gente que por algún motivo lo esté pasando en este momento mal que sobre todo que sea ella y que siempre espere o sea que siempre viva el momento porque la amargura la amargura te puede llegar a la felicidad también la felicidad te puede llevar a la amargura ahora es más difícil pero la amargura te puede llevar a la felicidad yo de las cosas que yo yo voy a contar una cosa que lo sabe poca gente mi mujer y poca gente más yo cuando en esa época yo te digo que todo era abundancia todo era pues muy bien estaba todo muy bien yo tenía yo tenía depresiones fíjate yo tenía una depresión de caballo ¿y por el trabajo? por el trabajo digo yo que sería por el trabajo depresiones pero depresiones que yo veía yo veía un reloj en mis sueños y estaba consciente veía un reloj congresivo al dinero y fíjate con sesión yo una noche tuve que salir de mi casa pero por eso comprendo a la gente a la gente que ahora dice joder ha matado a sus hijos bueno no lo entiendo quiero decir no lo comparto pero yo una noche me tuve que salir de mi casa pues yo quería quemar mi casa a ver ¿cómo es posible que una persona que está tan bien sienta la necesidad de quemar su casa una noche a las 4 de la mañana a ver ¿cómo puede ser? una persona que lo tiene todo pues eso me pasó a mí yo a lo que pasa que tuve lucidez y en vez de quedarme en mi casa me salí fuera me salí cogí y no me llevé llaves pensando que podía volver que podía volver y hacer lo que ella llevaba imaginando una hora y pico y eso era antes de la accidente eso era antes de la accidente antes de la accidente antes de la accidente y nadando la abundancia si bueno yo estaba fíjate yo tenía en aquella época yo estaba del año 88 89 por ahí yo no sé ahora mismo cuánto será pues yo tenía 2 o 3 millones de pesetas en el banco que no creas que todo el mundo lo tenía en esa época quiero decir yo era no que sea mucho dinero así como parecía vamos yo lo quisiera hoy yo tenía mi banca yo tenía yo tenía mi banco vamos cuando entraba yo al banco el tío se ponía novedad ¿sabes? que no es por eso quiero decir pero y yo sentí la necesidad de hacer aquello con mis dos niños chiquininos y yo decía Dios mío pero como he podido pensar esto y fíjate como me tuve que ver que salí corriendo al centro médico porque me hicieran algo y lo que hicieron fue ponerme en un chute claro que no llegué ni a mi casa prácticamente me quedé dormido por ahí porque según bajaba de por ahí donde estaba el ambulatorio antiguo sí bueno pues ahí justo ahí y no llegué casi a mi casa me quedé dormido en las escaleras de mi portal ¿sabes? y eso me pasó antes bueno ¿tú quieres creer que tuve el accidente y no he vuelto a tener una depresión después de eso? ¿te lo puedo explicar? yo creo entender un poco ¿sí? sí fue tan fuerte lo que me pasó fue tan fuerte tan tan duro no estuviste a punto de morir bueno claro yo estoy rajado de arriba a abajo perforación intestinal por no sé cuántos sitios me tengo que cortar el intestino bueno lo de la pierna era lo de menos entonces lo de la pierna era una cosa bueno pues la gente cuando mi familia me dijo ¿verdad que le falta una pierna? no que le ha cortado no desde la pierna voy a dar lo de la pierna eso es lo de menos donde estamos yo estuve yo estuve en coma estuve seis días en la UCI más muerto que vivo y tal y yo no he vuelto a tener una depresión de aquella hombre he vuelto a tener pues cosas que pasan en la vida ¿no? pues fíjate para salir de eso lo que tienes para que te dé una depresión yo me acuerdo que yo llegaba una tontería que os voy a contar ahora de por lo menos un mes y pico dos meses yo me caía todos los días de mi cama porque claro iba a echar la pierna que no tengo y no estaba la pierna claro porque el cerebro es así me levantaba lo primero que hacía la pierna y la otra pierna la toma por culo al suelo ¿sabes? y fíjate hasta que ya se fue eso de la cabeza ¿no? y claro ante una cosa tan dura pues claro es tan fuerte lo que te ha pasado tan fuerte tan fuerte tan fuerte que ahora mismo pues le das importancia a lo que realmente tiene importancia que curioso que tengamos que pasar y no hablo por ti solo que yo creo que estamos hablando aquí de muchos y ya vas a ver y mucha gente que nos estáis oyendo y que nos vais a oír por internet y por el facebook que tengamos que que en vez de pararnos a pensar estemos ahí en esa vorágine 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 y que sabia la naturaleza a veces o quien cree Dios o quien cree lo que tú quieras que dice mira hasta aquí majete hasta aquí te paras y te rehaces y te reinventas y te revives y además con prisas porque es que yo mis hijos los tenía y seguía teniendo y yo tenía necesidad de ganar dinero porque esto es algo que me pasó por lo que dice de Murphy exactamente que todo todo puede ir peor o sea no podía ir peor la cosa pues podía ir mi socio me despidieron de la empresa o sea que tan solo tengo un par de amigos y fíjate en aquella época yo tenía muchos amigos pero muchos tenías que tener muchos con dinero en el banco muchísimos y solamente hay un par de ellos que me apoyaron me apoyaron en lo que podían también las personas la gente pero los demás bueno si puede ser trabas te encadillas y de la noche y de la noche a la mañana sin un pavo ese dinero desapareció por Arti Birloque no sé dónde coño fue pues yo claro me tiré tanto tiempo en el hospital pues cuando ya volví cuando saliste no había ni empresa sin material no había nada no había nada simpático todo eso todo desapareció todo no sé qué y bueno total que me veo pero claro con la necesidad de decir oye Gerardo que tú no te puedes caer en la cama hay dos hijos hay dos hijos y tú de comer y a ver cómo nos manteníamos yo quiero decir yo quiero decir una cosa interrumpiendo aquí al gran maestro nos quedan nos quedan siete minutos vas a ser por eso muy breve muy breve que me gusta meterme mucho con Lolo por supuesto como no puede ser de otra forma mi compañero Guti Gutiérrez yo quiero decir una cosa a mi gran maestro Gerardo él no solamente ha sido un maestro del cante del flamenco sino ha sido un espejo algo en lo que nos hemos reflejado muchas personas que le queremos la apreciamos y por eso me siento dichoso y honrado por tenerle hoy aquí y simplemente decirle que todo ese esfuerzo que el todo lo que ha pasado que ha sido muchas muchas lágrimas muchas muchas incertidumbres y muchas historias quiero que sepa que tiene toda la gente nos reflejamos en ti Gerardo eres un maestro no del cante sino de la vida y porque me emociono si no te cantaría una pero te doy un fuerte aplauso de verdad eres un gran maestro y te queremos todos 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 aquí en Onda Cero los oyentes eres muy grande macho gracias yo la verdad es que bueno pues el flamenco si me ha ayudado mucho la verdad me ha ayudado en los ratos porque yo entonces yo me dedicaba al flamenco pero a mi forma luego tuve que ser casi por cojones luego también tuve una fatalidad que me quedé también con las cuerdas mal tuve un año también fatal pero si que es verdad que anímicamente el flamenco ha sido mi tabla de salvación porque cuando nos creemos que estamos estamos cantando una sigirilla una soleada pero eso cuando se siente de verdad cuando tu realmente sabes lo que estas haciendo y tu lo sientes eso no hay cosa igual no hay cosa que se pueda comparar yo te entiendo porque aunque no cante flamenco como saben los oyentes cantamos otras cosas y vamos de vez en cuando con nuestro amigo Ernesto Tecle Ernesto Tecle ya tiene un galito en Rivas y hacemos un karaoke inteligente al tocar la guitarra eléctrica Ernesto Tecle es quien hizo la canción aquella de que lo baile que no baile la canción de la mané es curioso es un hombre con un corazón yo me atrevería a decir que tenéis los dos dos corazones que no os caben en el pecho porque que buena gente antes te he comentado cuando bajamos que una vez un parapsicólogo me dijo que si no yo he sentido bueno otro día será para hablar lo más extensivo que tuve la bueno pues eso la fatalidad y también la suerte porque para mí ha sido un grande que yo viera esa puerta que dicen esa luz y esas cosas que te he contado que vi y un parapsicólogo me dijo que era para porque yo me ha quedado algo para hacer aquí en este mundo y digo bueno que puede ser y es verdad si que he encontrado el amor de mi vida lo puedo decir muy grande la mandamos de aquí un beso enorme se llama ella a nuestra amiga Olga un beso además tiene otro corazón enorme por lo que yo sé porque trabaja con chavales muy disminuidos y lo hace por vocación y se mete 60 kilómetros con una sonrisa en la boca según me han estado comentando todos los días y se va tan contenta y eso es maravilloso la mandamos un beso muy grande ya la traeremos un día seguro la traeremos porque yo me gustaría que si no antes del verano después del verano nos viéramos aquí porque para cerrar yo quiero que nos cuentes que yo sé que estás trabajando en un libro cuesta eh pues aquí te va tenemos que ayudar y animar constantemente porque tus conocimientos a gente como yo que no tengo ni idea pues creo que nos puede ayudar mucho a conocer y a sentir el flamenco y a conocer sus orígenes eh así que Gerardo Iglesias el Jayao muchas gracias que encantado de estar con vosotros eres un ejemplo eres un ejemplo y yo la verdad he pasado un ratito aquí muy agradable pero me gustaría que pasáramos otros además yo por supuesto no sé por qué cuando don Manuel Soltero me presenta a alguien de sus amigos es persona maravillosa que buena gente es muy asqueroso no es muy asqueroso yo le tengo mucho asco no puedo decir que yo no no yo le tengo mucho asco a lo mejor de Gerardo que no que es bueno seguro es bueno ya lo sé yo muchas gracias Lolo quieres decirnos algo que yo quiero dejar un minutito y medio dos estoy lleno de emoción simplemente dar gracias a Dios por tener a mi amigo Gerardo ahí con nosotros nada más gracias Lolo eres un monstruo gracias que lo sepas gracias don Gerardo que sigas en esa línea si quieres decir alguna cosa antes de cerrar pues a mí me gustaría dejar que te escucharan los oyentes en esta grabación que tenemos ahí pues vale yo solamente daros muchas gracias un saludo para mis cuatro hijos ahí aprovecha los tengo desperdicados un poco en el sentido de que están viviendo ya cada uno su vida menos el pequeño Pablo que lo tengo ahí como te he contado antes con sus cosas de música y de baile y nada encantado de estar con vosotros porque la verdad que ha sido un rato muy agradable pues me alegro muchísimo me alegro muchísimo es un placer conocerte te deseamos lo mejor y quiero ese libro ya puedes trabajar este verano ni bolos ni gente de Toledo muy bien el libro darle fuerte y gracias por ser como eres y quien eres gracias queridos amigos os voy a dejar no hablo nada os dejo escuchando a Gerardo Iglesias el Jayao que es una persona maravillosa maravillosa ya le traeremos otro día le vamos a hablar de maravilla eh queridos amigos Guti Gutiérrez chao chao limón 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 limonero mío limonero mío de mi corazón allá allá arribita y arriba y allá arribita lo no y alto de onda cero onda cero la brújula maría la brújula llé la brújula guión прочía consola